Y seguimos con Cosas Buenas, hablamos ahora de solidaridad. El Parque del Conde de Tafaya acogió este domingo un concierto benéfico. El objetivo, ayudar a que durante el ramadán ningún niño talibé se quede en Senegal sin merienda durante este ramadán. La coral Tubala Usoa, el coro de la Escuela Municipal de Música y el grupo musical Big Band, además de las voces de Asun Calvo, Nerea, Ciaurri y Cineria del Frago, sonaron ayer en el Parque del Conde Tafayés. El objetivo, colaborar con la asociación Jerejev, para que en Senegal ningún talibé se quede sin merienda durante el ramadán. Los talibés son niños de entre 4 y 21 años entregados por familias sin recursos a los maestros de escuelas coránicas que en muchos casos los explotan para lucrarse. Su vida está marcada por males físicos y psicológicos, enfermedades, inseguridad y un futuro nulo. Durante el descanso del concierto se recaudaron 1.296 euros, que sumados a los 105 de las huchas de la mesa del mercadillo, suman un total de 1.400 euros que serán enviados a Senegal para que los niños talibé puedan merendar durante estos días de ramadán.